Por segundo año consecutivo, con Final con Antioquia, se une a la campaña de un libro para mi escuela, de la carreta literaria Leamos de Cartagena. Esperamos que con esta donación, que tiene que ver con el área de fomento de animación de la lectura, sea de mucha utilidad para todos los programas que ellos manejan.